¿Qué mejor que poder ganar mientras estamos aprendiendo? En este canal siempre me he enfocado en que la educación, la información, la capacitación es lo que nos separa de personas que están perdiendo dinero en el mundo cripto a personas que aprenden, se educan, se informan, se capacitan y aprenden cómo ganar dinero en el mundo cripto. Para los que llegan por primera vez al canal, mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes todo el conocimiento de valor que voy obteniendo En este video quiero hablarles acerca de Intrat Intrat nos permite desbloquear la web 3 y acceder a muchas oportunidades que nos van a permitir ganar recompensas épicas por hacer tareas Miren a Intrat como si fuera un launchpad que lo que hace es potenciar el lanzamiento de todos los proyectos que vienen sobre las diferentes blockchains que están surgiendo en la web 3 y que nos van a permitir acceder a proyectos que están entregando airdrops para que se puedan dar a conocer y lo que hace Intrat es ayudar a este lanzamiento entonces Intrat lo que hace es colocar o gestionar una campaña de lanzamiento de una blockchain o de un ecosistema completo y lo que hacen es establecer una serie de tareas para que el usuario que se registre siga esas tareas y por medio del cumplimiento de esas tareas va recibiendo estos airdrops estas gemas y estas recompensas entonces está bien interesante para el que está empezando digamos usted es novato está empezando en el mundo cripto se acaba de suscribir al canal de Cryptonomy no tiene dinero para invertir pero quiere ganar por aprender o por capacitarse este es el escenario perfecto para usted y con Intrat vamos a verlo y es en este momento hay campañas para dar a conocer PancakeSwap, WooFinance y RenoFinance entonces vemos que esta es una campaña la otra es el lanzamiento de OPBNB y es tan sencillo como simplemente empezar el viaje e ir siguiendo el paso a paso también vemos como van a estar liderando o ya han estado liderando el lanzamiento de Base la blockchain de Coinbase ZK Sync, Aleo y MakerDAO entonces simplemente es ir viendo cuáles son por ejemplo queremos explorar AraBase entonces comienzo mi viaje aquí ya me abre todas las tareas o las misiones que debo cumplir para ir acumulando esta recompensa simplemente voy leyendo voy leyendo lo que esta campaña quiere darme a conocer así me voy capacitando se dieron cuenta ya se puso en verde este ítem sigo leyendo me voy capacitando me voy informando básicamente el objetivo de Intrat es tomar un usuario que no tiene ni idea de que es por ejemplo Base y entregar al final del recorrido un usuario que por lo menos ya sabe que es Base y que puede hacer con Base entonces mientras me estoy capacitando me voy premiando des en cuenta que ya recibí 70 XP's por hacer estas dos tareas y aquí voy sumando voy sumando estos XP's o estas recompensas que son una especie de airdrop para que ustedes lo vean y de esta manera aquí ya por ejemplo voy a tomar el quiz al cual no le he prestado atención por estar hablando y grabando el video pero miren que aún así si usted más o menos lee y está atento no es difícil no es difícil responder ese tipo de cuestionarios aquí nos está preguntando que por qué es insuficiente el Ethereum en mi wallet cuando estoy intentando hacer un swap a través del protocolo INCH entonces simplemente respondo y aquí por ejemplo me dice que está incorrecta la respuesta una vez que tengo clara la respuesta y corrijo continúo adelante aquí por ejemplo me indica que debo visitar 1 INCH una vez que lo visito que el browser se abre en esa página entonces ya le puedo decir marcar como completa la tarea y ya me va aumentando el número de XP's voy a poder alcanzar un máximo de 70 XP's por cumplir todo esto ahora me dice que haga un swap de Ethereum dentro de 1 INCH para lo cual pues tengo que tener algo de Ethereum dentro de mi wallet y hacer para que la tarea se dé por completada y es tan tan sencillo como eso voy siguiendo la ruta que me va marcando la tarea o la misión dentro de INTRACT y una vez que voy completando el paso a paso pues ya voy ganándome estos estos tokens o estos airdrops de manera totalmente gratuita ahora si vamos a necesitar algo de Ethereum para hacer estas tareas pero son tareas en las que por ejemplo me dice haga stake en Lido estoy haciendo un stake de mis propios Ethereum los cuales ya están ganando un APY o sea no estoy gastando ni botando el dinero por el contrario lo estoy poniendo a producir en stake si entonces de esta manera pues está bien interesante aquí me dice que haga un swap de Ethereum dentro de OneInch y voy completando esta tarea voy a salirme por ahora de esta misión después completo estos dos ítems que me hacen falta para mostrarles que aquí ustedes también van a ganar NFTs que en este momento no tienen ningún valor si pero usted haga de cuenta que hizo esta tarea de leer una recompensa que no la necesita ahorita y no la va a gastar ahorita entonces la deja ahí como cosa perdida estos son son premios o recompensas estilo airdrop que vamos a ir acumulando mientras nos estamos capacitando que esto es lo que me parece mega genial que nos estén dando tokens NFTs recompensas airdrops por aprender porque esto es lo interesante de esta plataforma a ellos les interesa tomar personas con cero conocimiento de una blockchain por ejemplo de un ecosistema completo y entregar al final del proceso un usuario que ya por lo menos sabe que es esa blockchain a que ecosistema está con que ecosistema está interactuando y que puede hacer con esa blockchain aquí hay una una blockchain le están haciendo en particular un proceso completo a línea que está en lanzamiento línea es una blockchain capa 2 que tiene toda una arquitectura para DeFi y esa es la que por la cual llegué a este sitio de Intrac pero me parece genial que pues se pueden hacer muchas más cosas yo ya hice este proceso completo el Wave Zero el viaje DeFi del lanzamiento DeFi ya lo completé gané 40 XPs y aparte de eso me gané un NFT que se los voy a mostrar aquí y apenas lleva 20 días el lanzamiento de esto entonces están totalmente a tiempo de entrar a ganar estas recompensas por aprender básicamente es porque usted se siente se toma el tiempo de hacer el paso a paso hay tareas que si usted quiere no completar no las complete por ejemplo si no quiere hacer el staking no lo haga pero pues ya tiene el resto de XPs por el resto de tareas que básicamente es seguir un canal en Twitter seguir un canal en 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 algunas de las otras redes sociales importantes si como Reddit como Twitter o la ahora llamada X son tareas bastante sencillas aquí como ustedes ven ya las he ido completando para poder hablarles con conocimiento de causa entonces si ustedes se dan cuenta nos están capacitando nos explican que es línea que se puede hacer dentro de línea que es la web 3 que es una finanzas descentralizadas o DeFi que es un asset de DeFi y una vez que voy completando estas tareas me van premiando con tokens XPs y con NFTs que mucha atención estas NFTs en este momento no valen nada y hay algunas que no se pueden vender no se pueden intercambiar no se pueden retirar no se pueden transferir pero esas a través de esos NFTs es que van a repartir los Airdrops entonces estamos acumulando ganancias faturas por aprender por básicamente capacitarnos esto es todo lo que quería contarles de este de este portal que está bien atractivo aquí hay mucho por aprender muchísimo por aprender y muchísimo por ganar porque se convirtió en un referente de plataforma para hacer lanzamiento de blockchains es como un launchpad de blockchains y ecosistemas completos ya tienen como toda la expertise para ayudar a que una persona entre con cero conocimiento y salga con conocimiento con una apropiación de conocimiento y por hacer ese recorrido va a recibir unas recompensas que son estos airdrops entonces de esta manera se aseguran que la persona que entró hizo el proceso aprendió y ganó básicamente ese es el el objetivo de esta plataforma entonces por eso les quería compartir este corto proceso en este corto video para que usted entre se capacite gane dinero sin colocar fondos si quiere hacer los procesos completos pues coloca algo de ethereum dentro de su wallet y hace los stake y los swaps o los bridge que le pide la plataforma para que usted conozca como se hace el proceso pero no es que esté perdiendo dinero ahí usted simplemente hace un swap por ejemplo de ethereum swap ya cumplió la tarea ganó unos ex fees y su dinero pues sigue ahí obvio si estamos invirtiendo en unos fees en la red de ethereum que mi sugerencia es hágalo cuando los fees estén económicos no lo haga cuando estén caros en este momento están un poco altos simplemente hay horas del día donde es mejor hacerlo casi siempre hacia la tarde noche es mejor hacer los este ethereum porque baja un poco el gas para que lo tenga presente a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima